Que a nadie se nos olvidase de los que estamos en esta mesa, que no solo están por algo que se puede derivar como un tema político. Estos delincuentes están en la cárcel por malversación de fondos públicos. Y además, no pocos, muchos. Es decir, han robado dinero a la gente y además en una gran cantidad. Eso creo que parece ser que se nos olvida, pero es muy importante decirlo. No solo es que, porque yo puedo escuchar, es que en España cada uno puede ser y decir lo que quiera. Claro que lo puede ser. Y es que en la cárcel no están por eso. Están por unos delitos muy graves que han sido los de sedición y de intentar romper nuestro país. Y porque han robado, señores, literalmente han robado. Y otra cosa más, el artículo 102 de la Constitución, como recoge en el informe, esto es muy importante. No puedes ser juez y parte. Es decir, no puedes decir que a mí voy a sacar de la cárcel a las personas que me están manteniendo en el gobierno. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, antes o después, ya no es que éticamente sea reprobable todo esto. No es la falta de vergüenza, es la falta de rigor político y desde luego yo no sé qué hemos hecho los españoles para tener a esta calaña como presidente del gobierno. Que además se desdice de sus propias palabras. Y además se desdice. A mí me gustaría ver un consejo de ministros con Margarita Robles, por ejemplo, que dijo, oye, esta gente tiene que estar en la cárcel y además una jurista. A ver, ¿cómo le lleva la contraria a los propios jueces de su parte? Pero si ya lo dijo el propio presidente del gobierno, ¿no?